Bienvenidos, yo soy Montana, y esto es League of Legends Raza, me acompaño a Grandigo Chutax en Meet, mi buen amigo Razecos en Support, en Bot obviamente, y yo soy Vigolpe de Neon, vamos a la junga, vamos contra, a ver, vamos primero por acá, vamos a poner la W, vamos a jungler un ratito, vamos a armar un devorador, es una PDP, jóvenes, traemos un Asus en top y un H en ADC, Chutax y la W, les dije ya va a Meet y Razecos va en Bot, vamos contra un Malphite en top, un Maestro G, una pregunta, Gotthard que iba a escoger que position va, ok, ya están todos bien, no te pures, este, un Maestro G en la jungla, vamos contra Nautilus de, supongo que va de, de Support, un Victor va a Meet si no me equivoco y Graves va a ADC, pero bueno, a la pide ayuda bueno, tú mientras ayúdame ok, muy buena muy bien, bueno, vamos a armar un un devorador, jóvenes, vamos a armar el encantamiento guerrero, pero encantamiento devorador, perdón espada del acechador bueno, vamos a armarnos un devorador que tanto traen allá, Victor ya está en mi están bailando muy graciositos vamos a bailar pues me cae bien gordo no me gusta ese campeón eres eso bueno, para lo chingasos no, no, no me digas eso no tortuga ya valió ya valió cabeza así como lo escucho bien, bien, bien tú reconectate tú no me ayudas a nada tú reconectate mira, güey, mientras no te vayas mis potas ya están activadas bueno, vamos a darle caña hace rato me aventé una partida que la perdimos porque cedearon a fedearon a vamos a atrapar de potas fedearon a a una vaina que hija de su madre yo era el único que la podía matar de hecho, pero pero tenía un buen equipo y y su barrio la respaldaba entonces yo no podía ahora los pajarracos me cae en mi gordo voy a guardar mi smite para 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 red más de que sí sí me lo arma Alex, con esta vida sí me arma red y lo con castigo y más de que sí se arma no está bien si se arma además no se hay red ahorita hace que es uno de los escarabajos venido como andas victor como andes como andan acá nasus hace que la anda batallando bueno, venimos que se le va a hacer ya estoy aquí se les va hace que ya he venido por el escarabajo no, se me hace que voy a gankear no, güey, no me pidas ahorita te ayuda, güey no estoy para ayuda ahorita no estamos ayudando, güey no sé que este güey me va a matar, güey ver ver bueno, voy para allá vamos a armarnos esto y pues nada no gankeé lo suficiente a pesar de que me ente a blue y a red no gankeé lo suficiente voy para allá vamos a andar en bot es muy importante ah, qué bárbaro traen a gravesia con muy poca vida es muy importante los las líneas son muy muy importantes lo bueno es que Chutax es impecable en su línea es muy bueno jugando top y jugando mid ADC también juega bien pero ahí voy ahora sí ahora sí voy para allá voy para allá que vi un mordo que activó los poderes y no sé y güey estaba maestro allí ah, soy un pendejo movió el mouse a veces tienes que abrirte camino tú misma wey ay méndigo ay no puede ser estuvo bueno estuvo bueno ya me atrasé un poquito vamos a que está armando allí anda, no compro nada a mi manera bueno, muy buena vamos a ver estamos vamos vamos a darle vamos a darle hay que comprarme 1400 con falta de mando bien atrasado ahorita no joven ahorita no lo está haciendo de todos vamos a gankear acá abajo nunca sabrán que los ha golpeado verta está un auto no puedo llegar no, la única forma de llegar es que me que se arma no, ya está muy nervioso bueno ahí les ayude un poco ahí les ayude un poco no importa no importa lo que importa es que les haya ayudado un poco vamos por este escarabajo ay méndigo ya se lo hizo este tipo anda jungleando bien andamos bien atrasado ya para este tiempo ya debo de tener el empezar a a cargar el devorador joven está ando muy lento si este tipo se está armando todavía no se va pues qué tanto está haciendo vamos a ver vamos a ver vamos a ver que llegar venga 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 1400 muérete no tengo ulti ulti nos sirve mucho no, no, no vámonos 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 vamos a empezar mal devorador jóvenes ando bien retrasado bien bien retrasado ay wey repito vámonos 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 voy para allá viejo voy para allá viejo vámonos vámonos vamos a intentarlo buena 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 viejo buena buena viejo aquí te protejo tantito vámonos viejo vámonos viejo pedos que me gasté en mi pero bueno no importa persona baja si no me ayuda de chuta no lo mato que bárbaros que bárbaro de esto que me siguen ayudando así vámonos vámonos ando bien retrasado llevo dos cargas apenas vámonos vámonos si se arda vamos 3-1 vamos ganando esto no indica nada esto no indica nada estamos andando muy bien y todo pero ando bien bien retrasado como andas con mal fight andas bien retras tampoco tengo mana cabrón no sé hacerme unas botas de velocidad cabrón no necesito un plan ah este güey también se está haciendo el devorador maestro G vamos a ver dame el paro 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 hijo de su madre vamos a ver ahí está ahí está ahí está se está haciendo Se está haciendo el devorador también Y está farmeando bien Está farmeando bien el tipo este Vámonos por dragón Yo voy por dragón Venga, 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 ahí está Víctor Es tuyo, chuta, es tuyo No importa, chuta, no importa, no importa Lo llevamos a dos Es que no lo mato, no lo mato, pero lo voy a intentar Venga, venga, venga Eso, vámonos, vámonos Perfecto, ahorita me está armando devorador, jóvenes Vengase, vámonos por nuestro aquí Venga, 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 venga Es tuyo, es tuyo Hijo de su madre No traigo mana No traigo mana, es tuyo Es tuyo, eso Eso, 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 eso Mi buen chuta Mi buen chuta Andas con todo Chuta es mi pastor, eh Todo esto Voy a armar esto Ahora Ya tengo botas de velocidad ¿Cómo andas, chuta? Bien, 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 bien Llevo 16 cargas Muy bien, muy bien, muy bien No sé cómo es lo que chuta Hay dos muertos de ellas Vamos bien Muy, muy bien Venga, 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 venga La partida es nuestra ¿Es en serio? Ahora sí se los digo La partida es nuestra No hay manera que perdamos Vamos, cabrón No quisiera usar el smite aquí Pero Más rápido los mate Más rápido los mi devorador Venga, seámoslo por escurridizo Debe estar vivo Escurridizo Sí, ahí está Es importantísimo Escurridizo Son dos Eso, che, eso, che Joder Joder, estamos jugando en maravilloso Veinte cargas Estamos treinta Venga, venga, venga Venga, venga ¿Cómo andas acá? No te puedo ayudar No te puedo ayudar Es en serio ¿Qué, no? No No Siempre no Ahí voy Si te estás armando Devorador Créeme, güey Que no va a ser A mis costillas Venga, venga, venga Venga, venga Estamos bien ¿Sabes qué? Trae ganas de darme un tiro contigo G ¿No andas por aquí? ¿No andas por aquí? Si le das a un muro Dale fuerte Hijo de su madre La regué La regué Me entregué Me entregué muy horrible No sé qué fue Quise ver si estaba por ahí Pero llegaron todos Es que sabes que tenían Tenían guardo en todo el lugar Ah, no pasa nada No pasa nada Disfruta tu momento De 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 gloria allí Hay 24 cargas 24 cargas Estamos jugando bien Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo Bueno, bueno Yo voy para allá Yo voy para allá Yo voy para allá No estoy en torreta No estoy en torreta Vámonos A veces Tienes que abrirte camino Tú mismo Anda, méndigo Te fuiste vivo de milagro Fuiste vivo de milagro Vámonos Yo también me estoy Vivo de milagro Ven 26 26 cargas Si esto sale bien Me llevo 29 cargas Vamos bien Vamos bien Antes del minuto 20 Vamos perfectamente bien ¿Cómo va allí? ¿Cómo va allí? Y todavía no se lo arma No, pídate mantella 28 28 Si le das a un muro Dale fuerte No, no tengo man acá Vamos a poner un ward Hijo Es suma decisión A dragón Bueno No importa Con este Me lo armo yo Buena 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 Cuando se una Si No 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 A ver si a... Vamos a ver con los S. Vamos. ¿Cómo anda? Todavía no se lo arma. Todavía no se lo arma. Llévemelo armé. Venga, venga. Llévemelo armé. Hay que tener cuidado con Gide que no se lo arme. Venga, vámonos por escurridiza. Para que no lo mate tampoco allí. Venga, venga. Por aquí debe estar Gide. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos Gide! No te dejaré armar tu devorador. Vendigo, ya se farmea todo aquí. Venga, venga. Venga, venga. Avance un centímetro, venga. Avance un centímetro. Venga, venga, venga. Y ya me vio. Venga, ya ni la haces. Ahí se quedó el perro de él. Vámonos, vámonos, vámonos arriba. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, ganaste, tío. Un invocador se ha reconectado. Si le das a un... Fuerte... No, 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 no Eso no se hace, tío Tío, no seas acojonante, tío ¿Qué no entiendes que mis completos cojones... Son tuyos Venga, venga, de tu vida Un invocador se ha reconectado No, pues cálmame, güey, cálmame, cálmame Ahí están todos, güey, ahí están todos Vergas, 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 sí, ya sé, güey Ay, mendigo, me trabó Es tuyo, es tuyo, es tuyo, Nasus, es tuyo, Nasus Ay, no puede ser No puede ser No puede ser, tíos ¿Saben qué? Voy a armar Randwin de una vez Y este por acá Y este, sí, Randwin Necesito tanquearme, sí, obviamente necesito atacar mucho Pero, ¿saben qué? Necesito tanquearme porque No trae nada La neta no trae nada Pero... ¿Cómo anda, dragón? No trae nada, es la verdad Es la verdad Uno que no traiga nada Estamos jugando muy, muy bien Chutax, me respeto Y Rasekos también Lleva... Seis bajas Seis bajas El problema es Nasus Lo bueno es que no está muriendo Déjame llegar, por favor Déjame llegar A quien sea, a quien sea A quien sea Buena, 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 buena Che, buena Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien No importa Nos llevamos a cuatro Y ya se armó el de Orogy Pero G, ¿qué me hizo? No, G no me hizo nada Bueno, ya no me ha rendido bien, jóvenes Necesitaba tanquearme De hecho, por eso duré bastante ahí Es en serio Parece que no, pero No es mucho la vida que tengo Pero por eso aguanté un poco Uy, Aragón Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Hay que echarnos a ese Master G Ay, ay, G Ay, qué bárbaro Es tuyo, es tuyo, es tuyo No lo dejes ir, no lo dejes ir No lo dejes ir Qué pido Lo haremos A mi manera No te me vayas No te me vayas, papi Buena Adiós ¿Quién mató a Drago por eso? Ah, qué bárbaro, che Esto es todo completo Y yo ni siquiera usé ulti, eh No, güey, ¿dónde van? ¿dónde van? ¿dónde van? No, güey, no debiste haber ido No, güey, no debiste haber ido Adiós 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 ¿Qué dijiste? Mato a Rasekos No te metas con Rasekos, pendejo Ay, mendigo, te fallé Lo haremos A mi manera G no puede contra mí Eso en serio, eh Traerá devorador Y todo lo que tú quieras Pero contra mí No puede Perfecto, me parece Perfecto Métate que he dado un tiro contra mí No Si le das a un muro, dale Es de ustedes Muy buen equipo Es en serio, eh Mis respetos para... Ay, G No Venga, venga Vámonos, güey, vámonos ¿Quién es ese pendejo? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera contribuir a la causa de la V? ¿Alguien más que quiera contribuir a la causa de la V? Ni siquiera activo mis habilidades. Bueno, vamos a armarnos. Creo que ya no es necesario armarme tanque. Pero bueno, voy a armar esta capa capita de fuego. Te tanquea poquito y te da ataque. ¿Quién necesita una paliza? Imparable. ¿Qué pasa con su padrote Montini? ¡Ay, por favor! ¡Aquí llegan mis refuerzos! Me temo que recibirá una buena pierna. Seguro, seguro que no. ¡Hijo de perra! ¡Venga, venga, venga! ¡No puede ser! ¡Triple! ¡Ja, ja, ja! Bueno, pues es que llegamos. Yo me quise aventar una de diño. Ah, estuvo buena, estuvo bien. Bueno, con esto me dan armadura y ya no puedo comprarme nada más. Necesito 1600. Bueno, la parte de nuestro es 42-22. De hecho, me extraña que... Le dimos chance. Bueno, voy a armar un dragón. Se la va a armar... No, se usa la velocidad de... A ver... Creo que voy a alcanzar ya. Se lo va a robar. ¡No se puede salir! ¡No! No, no... No, no. No, no... No se puede salir. No lo tenemos. ¿Quien necesita una paliza? Ayuda, ayuda Tampoco puedo hacer todo Bien, quiero mi triple Nada más Se rindieron Se rindieron No alcanzé a ver la No alcanzé a ver el mensaje que se rendían Bueno jóvenes, esa fue una partida pvp normal Es que la verdad me quedé con muchas ganas de jugar otra Porque hace rato jugué una Una pvp Y fedearon a una Una vine Pero bueno, ya nos alcanzé a mostrar La guía, la build De una vie devoradora Ármense, para la raza que me está siguiendo apenas En este de League of Legends Ármense un devorador jóvenes Un devorador inmediatamente, son 30 cargas Y es infalible que lo hagan Antes del minuto 20 O al minuto 20 a más tardar Obviamente, se hace Casi exacto al minuto 20 Yo lo más rápido que lo he hecho Es al minuto 17 Entonces Tienen que matar dragón Obviamente Porque Claro, pueden hacerlo sin dragón Pero van a complicar Tienen que gankear mucho Y ayudar Ayudando y gankeando Bueno, perdón Matando y Teniendo la 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 asistencia Te dan una carga Los escurrisos Te dan dos cargas Y toda la jungla Te da una carga Entonces Es muy importante Hacerlo al minuto 20 O antes del 20 Joven Es que más De ahí se arman Unas botas Obviamente Botas de velocidad Y luego un rey arruinado Y luego Si quieren tanquearse Primero Pues se pueden armar El randuin Y luego la trinity A mí me gusta armarme La trinity Te da mucha velocidad Ataque Golpe crítico Ataque Vida Mana O sea Te da bastantes cosas La trinity La trinity es buenísima Con B Este Ya si se armaba El randuin Antes o después A mí me gusta armarme También Pónganse las botas Ninja Las botas ninja Nos da armadura ¿Qué más? Me gusta armarme La capa de fuego Porque te tanquea un poco Y te da Un poco de ataque A mí me gusta mucho atacar Pero realmente Con la trinity Con el devorador No es necesario más ataque Pero 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 bueno Ya es cuestión de gustos A mí me gusta armarme La capa de fuego Porque ataca un poco Y defensa Dicen que el mejor ataque Es una buena defensa Entonces Pues creo que nada más Con eso Ahorita con la B Ya definitivamente Nadie podía conmigo Yo me podía meter Una pelea contra 3 Y matar a los 3 Ya contra los 4 Ya si necesitaba una ayuda Pero si podía Entrar En un buen En un buen Era una buena pelea Contra 3 Incluso Muchos de los que maté No usé mi ulti No sé si se dieron cuenta Regresan el video Y casi no usé el ulti Ya no lo necesitas Con B Solo cuando se te está alejando El 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 rival Pero realmente Realmente No lo necesitas El flash Ni lo usé No me acostumbro A usar flash Pero es muy importante Pero no me acostumbro ¿Qué más? Pues creo que nada más Comenés Esa fue la B Jungla Golpe de neón Voy a intentar Traer más Campeones A la jungla Ya voy a Cambiarme De campeones Necesito Necesito mostrarles Más jungla Pero bueno En fin Me acompañó Muy buen amigo Chutax En mid Increíble Chutax Sin Chutax No se llamó nada Porque mid Es una línea Muy muy importante Y la tenemos que cuidar Y Chutax La sabe cuidar Como si fueran sus Bueno En fin Él la sabe cuidar Muy bien Y Rasekosen Él es muy buen Jungla Pero como yo voy Jungla Él se va En otra posición Pero él juega Muy muy bien De support Incluso de top Pero le gusta Ir support Es muy muy buen support Y todos los demás Pues jugaron bien Este ¿Quién era? Nasus Nasus No participó mucho Pero lo bueno Es que no murió Eso es muy bueno Está participando Más o menos Como tanque Y nuestra H Nuestra H También jugó Muy muy bien H la verdad Pero bueno En fin Jusimon Tene Esto fue League of Legends Sí Nos vemos en el siguiente episodio Bye